Rodrigo Germani lo estaban esperando, ¿te acuerdas que te iban a esperar a este domingo? Sí, sí, la verdad que, bueno, como comenté antes, hubiese querido que la llave se hubiese cerrado antes, ¿no? Porque que la ganen los chicos, lo mismo que la gane yo, porque somos un grupo y si uno gana, todos ganamos. Por suerte se pudo ganar un tercer partido, lo pude desjuagar y pude hacer un gol y bueno, podemos levantar la copa. Qué presión, ¿no? Te esperamos hasta el último partido, pero definilo vos. No, no, presión no, siempre decimos ahí con los chicos que presión es otra cosa, esto es lo más lindo del mundo, jugar al fútbol es lo más lindo del mundo, entonces hay que disfrutarlo. Felicitaciones campeón. Muchas gracias.